La creación de trabajo decente debe ser nuestro norte en el G20, tal como se ha plasmado en el mensaje de las tres últimas cumbres de líderes. La prioridad de nuestros gobiernos es el crecimiento con creación de empleo. También el G20 debió recorrer un camino hasta incorporar el empleo al centro de su agenda y aún queda mucho por hacer. He sido testigo de este proceso personalmente, desde que en el año 2008, en medio de la crisis internacional más profunda en generaciones, la Presidenta de mi país, Cristina Fernández de Kirchner, propició la activa participación de la OIT en el G20, con la convicción de que los temas laborales no podían ser dejados de lado en los esfuerzos de coordinación para salir de la crisis. Queremos seguir por este camino con un énfasis creciente en la temática de la distribución del ingreso, de la pobreza, y esto obviamente está vinculado con la temática del empleo. Desde nuestra perspectiva, no hay espacio para el desarrollo económico global sin inclusión y con desigualdad. Esta es la concepción que compartimos profundamente. Equidad, la igualdad de oportunidades y la protección del trabajador frente a las disrupciones en los mercados y en el empleo, como ingredientes esenciales de toda estrategia de crecimiento que aspire a ser exitosa. Pero para eso, esta visión supone necesariamente un Estado presente, un Estado que cumpla con el rol central de asegurar que todas las personas tengan acceso a las condiciones materiales esenciales para salir de la trampa de la pobreza. Un Estado que piense en las generaciones presentes, los trabajadores de hoy, pero también en las generaciones futuras, que piense en los trabajadores activos, pero también piense en los jubilados, que piense en el primer empleo que proteja a quienes no están en condiciones de acceder al mercado de trabajo. Lamentablemente uno sigue viendo esta dicotomía que existe entre el énfasis que los líderes de los países integrantes del G20 han puesto en la problemática del empleo y después los hechos concretos y la realidad que está mostrando que a más de 6 años de que implosionara la crisis financiera internacional, la situación es bastante decepcionante en términos de esta cuestión fundamental del empleo y la distribución del ingreso, pero también en términos del horizonte hacia adelante de desenlace de esta crisis. Y no es menor la íntima vinculación que existe entre esta falta de reacción que están mostrando los mercados de trabajo y los crecimientos económicos de la mayoría de los países centrales, sino la falta de reacción de las demandas internas como forma de plantearnos hacia adelante cómo y cuándo se sale de la crisis. Todos quienes estamos aquí somos conscientes de la importancia del empleo porque se trata del principal articulador entre la economía y el bienestar cotidiano de los hogares, porque es la principal fuente de ingreso para los ciudadanos, porque es un factor fundamental para la distribución del ingreso y la búsqueda de la equidad, porque es la mayor fuente de dignidad y ciudadanía para nuestros habitantes. Pero es también, dentro de la política de ingresos, entendida como la suma de salarios, empleo y protección social. Es el empleo el principal factor que alimenta la economía, que dinamiza el consumo y que alienta las expectativas de inversión. Finalmente, porque nuestros pueblos eligen sus gobiernos para que generen empleo.